Ahí va todo el ritmo en esta mañana. Los dos invitados son nada más ni nada menos que... Ricky Martin y Jenny McLoves. Claro, tenés toda la pista de baile. Un video explosivo que se estrenó recientemente en las redes sociales y ya cuenta con miles de visitas en YouTube. Míralo a Ricky, por Dios, qué lindo Ricky. La diva del Bronx y el astro Boricua protagonizan escenas muy pero muy sensuales en este video. Con todo el ritmo, con toda la energía.